Buenas tardes, nos encontramos en la lateral de la recta Cholula, esto casi frente al Potros, en dirección de Cholula a Puebla, en donde se confirma que hubo una persona de 57 años de edad que resultó lesionada en la pierna izquierda a la altura de la rodilla, esto por proyectiles de arma de fuego, en lo que se presume fue un asalto, hasta el momento no se sabe si se consumó o no el robo, o si solo quedó en un intento, esto es lo que están analizando las autoridades policiales, se encuentra Policía Municipal de Cuauhtlalcingo y en este momento va arribando elementos de la Policía Ministerial para llevar a cabo las diligencias del levantamiento de los indicios y así iniciar las investigaciones. La persona que resultó lesionada, repetimos, es de 57 años de edad, de nombre Ignacio Apolinar. Esos son los datos que se tienen de manera preliminar y estaremos atentos a las investigaciones y que se confirme, todo hace suponer que habían retirado dinero de una sucursal bancaria y hasta aquí los vinieron siguiendo sujetos armados que, repetimos, se intentaron asaltarlos, no se sabe si el robo se consumó o solo quedó en intento. Ese es el reporte.